Señor alcalde municipal, representantes de Fuerzas Armadas, Ministerio Público, así como también la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, esto con el propósito de articular algunas estrategias que permitan llevar la paz y la tranquilidad que el municipio de La Ceiba está requiriendo de todas y cada una de esas autoridades. Entonces, hemos llegado el día de ayer con un contingente de 75 efectivos policiales que vienen a sumarse a las operaciones policiales que ya están desarrollando tanto la Policía Nacional como Fuerzas Armadas en este sector y conocer cuáles son los avances en materia de investigación de los últimos hechos violentos que se han suscitado en este sector. Tenemos el apoyo de Fuerzas Armadas que también se suma a este tipo de situaciones. Pero recordemos que las investigaciones técnicas, científicas, las dirige el Ministerio Público y es ahí donde también nosotros pedimos la colaboración para hacer más expedito estos procesos y culminar con las órdenes de captura que nos permitan poner en los separos policiales y a la orden de la autoridad que lo requiere a aquellas personas que están plenamente identificados que han cometido hechos delictivos, principalmente delitos contra la vida, homicidios y principalmente pues el hecho de donde pierde la vida el estudiante del CURLA que estamos nosotros priorizando ese caso para darle una respuesta inmediata a la población se veía. El día de ayer detuvimos a un miembro de la Mara MS y la autoridad y su servidor se asustan cuando al momento de que se captura a esa persona fue rodeado por aproximadamente 14 miembros de esta misma estructura con las intenciones de arrebatárselo a la autoridad y que no se ejecutara la detención de este muchacho. Tuvimos que enviar un refuerzo inmediato nos atravesaron una unidad de transporte a la patrulla para evitar que saliéramos de ahí y tuvimos que utilizar el Black Mamba para mover ese vehículo de ahí. Vean ustedes los niveles que tenemos que superar para ejecutar nuestro trabajo. Y que pongan tras las rejas a las personas que les quitaron la vida a esas personas tanto de la del gimnasio como la persona del estudiante del CURLA y también que se aplique justicia para todas aquellas personas que andan despojando y robando a las personas sus pertenencias. Estamos para apoyar, aquí hay un trabajo en conjunto que se está realizando entre la policía y la alcaldía. El ver la acción rápida de parte de la policía y de las fuerzas de seguridad ese es un mensaje positivo para todos nosotros. Tengamos la calma y la plena seguridad que vamos a salir bien librados de esto y que la ciudad de la Seiba va a volver a tener los números positivos que tenía hace un tiempo atrás. Vamos a habilitar dos postas más para ir a fortalecer los patrullajes en ciertas zonas. ¿Dónde tenemos identificado? Por ejemplo, hay una posta en Danto que se va a habilitar a la veredad posible. Casualmente el día de ayer me presentaron ya el presupuesto para la reparación de la posta que quedó en estado de abandono. La vamos a condicionar para tener policía militar estacionaria ahí 24 horas al día para darle seguridad a todas esas zonas. De igual manera, se está haciendo lo mismo en el sector de Las Canelas que también hubo una posta militar en tiempo atrás y que se dejó abandonada hace un tiempo. La vamos a reactivar y estamos fortaleciendo también la posta militar que está prácticamente adyacente a la posta policial en el sector de Bonitío. También le decimos a la comunidad, estamos abiertos. Si en algún sector la comunidad siente la necesidad de que tengamos presencia a la velocidad de la luz, estamos resolviendo los problemas en materia de seguridad. Vuelvo y repito, el tema de seguridad es seguridad 1. Para nosotros no podemos tener turismo, no podemos tener desarrollo si no tenemos seguridad. Confío que estamos en buenas manos como el comandante Pérez o la comisionada Bú. Estamos trabajando bien y se los digo, les pedimos un poco de paciencia para que nosotros podamos alcanzar los objetivos que ya se han planteado. Y esto es lo que necesitamos, ponernos de acuerdo. No todos nos lo sabemos, ¿verdad? Ellos saben una parte, nosotros sabemos dónde están las cuestiones también. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Nos hemos unido para poder volver a regresar a la ceiba, a la tranquilidad. Y a partir de hoy eso empieza a regresar, ¿verdad? Porque ellos ya hicieron un plan y están comprometidos porque hoy hemos visto que hay mejor respuesta para la ciudadanía. Lo que sucede es que a veces nos relajamos y en determinados momentos, si no hay una buena supervisión, los malos a veces se aprovechan. Y no, lo que no queríamos es que esta escalada se fuera más arriba. Hemos vivido momentos tranquilos. En este año la policía y la IDIPANCO han hecho un excelente trabajo con la ayuda con la gente de la naval, los batallones. Y lo que queremos es darle como un mejor afinamiento a esto para que tengamos un plan especial para que esto inclusive no vuelva a suceder.